Una monedita pa' la birra, loco Soy hijo de ocho padres diferentes, loco De chicos que éramos tan pobres que no tomamos ni el tiempo, loco Mecile Tretico Anda con el combo de desor景 Tretico Tico Como de gorro De gorro Como de gorro De gorro Corre por ti Una monedita pa' la virga, loco E hijo de otro padre diferente, loco De chico que éramos tan podres que no tomábamos ni el tiempo, loco E hijo de otro padre diferente, loco De chico que el otro padre divergetší Y ya está teniendo el mismo De chico que el otro padre lance ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!